qué tal chicos cómo están nosotros somos deep dove electronics y estamos una vez más con ustedes para poder compartir este modelo de case tipo gamer de la marca dagatron en su modelo g1 el cual según las especificaciones de la caja está elaborado con acero laminado de 0.5 milímetros de color negro en el panel frontal cuenta con una entrada de usb 3.0 y dos usb 2.0 las entradas de audio y micrófono un botón de cambio de luz del panel led frontal y el botón de encendido de la computadora en la parte trasera cuenta con siete ranuras para poder tener salidas de su tarjeta gráfica o de sus accesorios que deseen agregar sin embargo es importante recordar que este case viene sin fuente de alimentación al retirar los cuatro tornillos de la tapa lateral nos encontramos que esta tapa es de vidrio templado también encontramos al conector el usb 3.0 a los cables de conexión de audio y del usb frontal también vamos a poder ver los cuatro conectores de alimentación de los fan cooler y el conector de alimentación del panel frontal led y vamos a aprovechar esta oportunidad de que este case tiene este tipo de conectores sus fan cooler para poder hacer una pequeña demostración debido a que nos estuvieron preguntando en un case de la marca teros pero que es bastante similar al de este al de este dagatron también vamos a encontrar en esta pequeña bolsa blanca este controlador que tiene para conectar 12 fan cooler sin contar con sus conectores de toma de corriente y también vamos a encontrar el control de los fan cooler y el cable de alimentación del controlador general por lo que deberemos conectar el cable de alimentación al puerto de color rojo que en su parte superior dice power in teniendo en cuenta que tiene un modulo específico de colocarlo debido a que cuenta con un tipo de riel que hace encajar correctamente el cable el otro extremo del cable de alimentación iría conectado a nuestro conector molex de nuestra fuente de poder y recuerden que debe quedar bien conectado aplicando presión pero sin exagerar luego tendremos que conectar los cables de alimentación de los fan cooler al controlador general y así también encontraremos otro conector molex que es de nuestro panel frontal led que deberemos conectar con nuestro otro molex de nuestra fuente de poder y ya estaría todo en cuanto a las conexiones de los coolers y el frontal led de nuestro ensamble para probar cómo quedaría únicamente nos queda hacer un puente entre el cable verde y cualquier cable negro del conector de 24 pines de la fuente de poder para obtener este resultado así que chicos de manera general este case cuenta con un espacio para un disco duro convencional y para un disco sólido soporta disipador de cpu máximo de 165 milímetros y de tarjetas gráficas de hasta tres ventiladores recordar por favor que no viene con fuente de poder pero tiene el lugar para la fuente expuesto por lo que es compatible con cualquier fuente que puedan conseguir así sea genérica dentro de todo este case es una opción bastante económica y bastante agradable a la vista esperamos que les haya gustado este vídeo y pronto tendremos muchos más como este no